Llegó el momento de la llave, la puerta del dinero de Rooms to Go. Óyeme, se extiende la venta de otoño en Rooms to Go hasta el próximo lunes 18 de octubre. Al hacer tus compras con tu tarjeta de Rooms to Go, no pagas intereses en juegos de sala, comedor y de habitación hasta diciembre 2025. Con bajas mensualidades desde 12 pesitos y con compras mínimas desde 599. Mira, visita nuestras tiendas o accede a la tienda online, búscalos rapidito. Víralo ahora a las bellezas que tiene. Rooms to Go punto PR. Ahora tienen el live chat donde nuestro personal te asistirá con tus órdenes. Para más información busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Tengo 400 dólares, Carmen, venga para acá. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Buenas noches. ¿De dónde vienen? De Cabo Rojo. De Cabo Rojo. Carmen, 400 dólares son súper buenos. Primero para gasolina. Usted anda con el chico de Cabo Rojo también, ¿verdad? Sí. Para gasolina el miércoles también y para tener unos chavitos. Carmen, de la 1 a la 20. Quiero que jueguen en su casa. De la 1 a la 20. ¿En dónde colocamos la llave que abre la puerta hoy de nuestra buena gente de Rooms to Go, Carmen? Quiero la 18. 18. Decidida. Decidida. 18. Vámonos, Carmen, venga para acá. Buena suerte. Ay, ay. Son 400. Ay. Ahí está entrando. 400 para Cabo Rojo. Vamos a ver si se van. Y, y. ¡No! No, no es la 18. ¿Qué pasa? Sí, dime. Cuéntame. Un recado que me enviaron. Este recado que te enviaron. ¿Puedes leer? ¿Puedo leer? De parte de Leónida Quintana de Cabo Rojo para Alex DJ. Que mami lo quiere mucho. Que dice que él es bien bueno. Que viste bien bonito. Que tiene una sonrisa bella. Y que además es su novio. ¡Eh! Novio de mami. De mamá. Un besote. Allá en Cabo Rojo. Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por el cariño. Qué linda. David, vamos contigo. David, ¿estás bien? Sí. ¿Usted viene de dónde, David? Carolina. De Carolina. David, mira, llévate esos 400 pesos para Carolina. Dale, dale. Para que te vayas para el mall y gastes un par de pesos allá en tenis, ropa. ¿Qué tú crees? Seguro. Mira. Mi pana. David, ¿cuál es el número, papá? Quiero el 14. ¿El 14? Vámonos, David. Viene, para que gastes esos chavos. Viene, vamos arriba. 400 dólares. 400 dólares. ¡Ave María! ¡Ay! ¡No! No es la 14. No pudo ser. Próximo participante. ¿Cómo está? Bien. ¿Su nombre? Juanita. Juanita, ¿de dónde? De Arroyo. De Arroyo. Oye, Juanita, ¿tienes el número en tu mente ya? Sí. ¿Cuál es? 15. El 15. Dale con la 15, mi amiga, Juanita de Arroyo. Vámonos con Juanita de Arroyo. ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! ¡Y! ¡¿Cómo va a ser?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Era la 15! ¡Mira! ¡Era la 15! ¡Se fue para Arroyo! ¡Juanita, felicidades! Se acaban de llevarse y acaban de llevar los 400 para Arroyo. Oye, Juanita, venga para acá. ¿Con quién anda por ahí? Con su hija Shakira. Con su hija Shakira. Muchas felicidades. Y la suegra que está por ahí. ¿Y quién más? Y José. Y José que está por ahí. Muchas felicidades. Qué bueno que se lo llevó para el pueblo de Arroyo. Ya yo estoy listo. Ahora nos vamos a la parte posterior con las carreras de Neverita. Jadín. Vamos para las carreras de Neverita. Ahí está, mire. Ahí que está. Oye, Pepe. Estamos re de aquí. Preséntame el primer participante. ¿Su nombre? Ángel. Ángel, ¿de dónde viene? De Barranquita. De Barranquita, Puerto Rico. ¿Y cómo se llama su yegua caballo? Viento. Viento. Nada, móntese ahí. Móntese el viento ahí. Está re de viento. Y no diga lo que el viento se llevó. Ok. Próximo participante. ¿Su nombre? Carmen Tapia. Carmen. ¿De qué pueblo? De Carolina. De Carolina. ¿Cómo se llama su yegua caballo, Carmen? Chacorta. Chacorta. ¿Me chacorta o chacorta? Chacorta. Chacorta. ¿Por qué chacorta? Así se llama el caballo de mi sobrino. Ah, ok, ok. Pues móntese ahí en chacorta. Dale, móntese ahí en chacorta. Ok. Tengo por ahí próximo participante. ¿Su nombre? Adair de Jesús. Adair de Jesús. ¿De dónde viene? Caguas. De Caguas. ¿Y cómo se llama su yegua caballo? Azul. ¿Se llama Azul? Pues móntese en Azul. Ahí, dale, móntese en Azul. Tengo por ahí a Juan, el último participante. Juan, buena noche. Buena. ¿De dónde viene? De Carolina. Mire, ¿y cómo se llama su yegua caballo? 423. ¿423? ¿Así mismo? Sí. ¿Por qué 423? Es un número que me gusta. Perfecto. Bueno, todo el mundo móntese en su yegua o caballo que yo tengo. 200 dólares de gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, gente, nadie se aburre con DirecTV porque están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Además, oferta sin sorpresa porque el precio es fijo. Chequea todo lo que te trae. Chequea todo lo que te trae el entertainment del combo de DirecTV. Servicio HDTVR para que veas y graves Puerto Rico Gany. Todos tus programas favoritos con gran calidad de imagen. Conexión para dos televisores para cada cual en la familia. Vean sus programas. Acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 pesitos con IVO incluido. Precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Más instalación en solo 48 horas garantizado. Hazme caso. Llama ahora. 187-620-5220. Bien fácil. Llama hoy al 187-620-5220. 187-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, ya yo estoy listo, señores y señores. El más que factura con nosotros, Moncho Núñez, el father. Dímelo, Moncho. Buenas noches, Ale. Llegó el momento. Llegó lo que la gente está esperando. Las carreras de las neveritas y llegó el control remoto. Aquí, mira, el control es un éxito. Play, pausa de los programas en vivo. De los canales. Usted, mira, Telemundo. Play, pausa. Va al baño. Come algo. Le da para atrás. Lo graba. Es un éxito. Y si pasa algo en la carrera, lo vemos rápidamente. Lo vemos rápidamente. Vámonos, Moncho. Están cuadrando. Nos vamos a la una. Nos vamos a las dos. A las tres. Nos fuimos. ¡Uy! En esos primeros metros. Allá por poco se cae. Cuatro, dos, tres. Pero se recupera rápido. Aquí en los primeros 125. Viene adelantando a Azul. Está pasando a la delantera. Cabece encontrado. Cuatro, dos, tres. Vuelve afuera. Adentro lo hace Azul. Azul domina por medio cuerpo. Cuatro, dos, tres. Insiste. Azul está llegando. Azul está llegando. Y esto yo creo que se lo llevó ella. Me parece que Azul llegó a tiempo. Y si es así, se va a ganar 200 dólares. Tengo que ver la repetición. Objeción. Hay objeción en la carrera. Mira, una pregunta, Moncho. En la carrera. Sí. Uno puede llegar antes del caballo. El que es llegar. Hay un caso que el caballo tocó la meta y el jockey estaba fuera. Pero como no estaba tocando el piso, valió. Él estaba con la brilla en la mano. Pues vamos a ver esto. Espérate que esto está complicado, Moncho. Mira. Dale para adelante. Vamos a ver. Mira. La dos está descalificada desde que arrancó. Mira, mira. Se cree que es una patineta. ¿Qué? La dos se cree que es una patineta. Está descalificada desde ya. Vamos a ver. El jurado investigando. A ver, ahora mismo. Mira, viene el frente ella. Viene el frente ella. ¿Quién tocó la línea primero? Eso lo vamos a ver ahora con el control. Ahora sí, es verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tocó la chica. O sea, que el caballo tocó la línea. Míralo ahí. Déjame darle para atrás un poquito. Ahí mismo. Le voy a dar un poquito ahí. El caballo tiene que tocar la línea. Ajá. Ajá. Déjame ver ahí. Vamos a ver. Él se tiró, pero el caballo de ella. El caballo de ella. Vamos a ver. Ajá. Déjame darle un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Ya, diante. Cuando él se cae, él no está tocando. Vamos a ver. Play. Vamos a ver. Esa cosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se está cayendo el jinete. Se está cayendo el jockey. Se está cayendo el jockey. No tocó. Se cayó. Y ella sí llegó a tiempo. Ella tocó. Ella es la ganadora. Sí. Claro. Qué bueno que tenemos el control de DirecTV. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias de carrera. Muchas felicidades. Felicidades. Adair con azul se lleva los 200 dólares de felicidades. Así me voy. Oye. Brutal la gana. Nos vamos ahora con nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín con irresistibles fragancias navideñas de manzana y canela, pino y especias. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox, tus aliados en tu hogar. Clorox hechos en Puerto Rico y disponibles en supermercados Selectos. Yo tengo el carrito de Selectos. Efraín, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿De dónde viene? Lares. De Lares, Puerto Rico. ¿Con quién anda por ahí, Efraín de Lares? Con el barco. Perfecto. Mire, Efraín. Yo necesito que para que usted se lleve esa compra para Lares, ese carrito caiga aquí, en el mismo centro. Empuja el carrito un poquito para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa. Vamos a ver si mi amigo Efraín se lo lleva para Lares. Efraín. A la cuenta de tres. A la una, Efraín. A las dos. Y a las tres. ¿No fuimos, Efraín? Ay, 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 Efraín de Lares. No, muy lejos. Gracias, Efraín, por haber participado. No pudo ser mi amigo. Y ahora, viene por ahí, señoras y señores. Está preparado. Con ustedes. El finicuazo, finicuazo. Está el finicuazo por ahí. Viene por ahí. Oye, ahora hay que hacer la entrada y todo. Señores, señores, nuevamente voy a hacer la entrada. Con ustedes. Señoras y señores, el finicuazo. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah. Wow. Mención honorífica. Oye, como cambia la gente. Ahora quiere pauta y todo. Entrada y toda la cosa. Permiso, Alex, permiso. 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 El finicuazo. ¿Qué mucho sabe el finicuazo? Mire, y la medalla de mención honorífica. Para que tú veas. Y el trofeo. Y el trofeo ahí. Wow. No ponga el nombre. Ok. Y entonces. Sí, definitivo. Y entonces, tengo aquí tres participantes. Migdalia, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Río Piedra. De Río Piedra. Y usted, Rosario, ¿cómo está? Todo bien. Vaya el micrófono. Todo bien, gracias al señor. ¿Y usted dónde viene? De Río Piedra. De Río Piedra también. Yo tengo al finicuazo. Que por cada pregunta que usted me conteste correcto. Yo le voy a dar 20 dólares. Se pueden ayudar entre los tres. ¿Está bien? Ok. Primera pregunta. Hoy también buena. Jueguen en su casa con el finicuazo. Por 20 dólares. ¿Cuántas veces al año el ser humano muda la piel? ¿Cuántas veces al año el ser humano muda de piel? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex. Perdemos alrededor de 6 kilogramos de células muertas anualmente. Lo que significa que mudamos de piel hasta 10 veces al año. ¡Wow! Chicos, ¿eso es cierto o falso? ¿Italia? Falso. Falso. ¿Rosario, eso es cierto o falso? Falso. Carmen, falso. Ellos dicen que eso es falso. Finicuazo, instruyanos. Es falso. Tienen 20. Muy bien. Mudamos alrededor de 4 kilogramos. O sea, lo que significa hasta 8 veces de piel al año. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es el edificio más inclinado en el mundo? ¿Cuál es el edificio más inclinado en el mundo? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex. El edificio más inclinado del mundo lo es la famosa Torre de Pisa en Italia. Y cuenta con una inclinación de 4 grados. Que está así, mirado. 4 grados. Chicos, chicas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Rosario, eso es cierto o falso? Muy bien. Finicuazo. Es falso. Ah, ¿y cuál es? El Rascacielos Capital Gate se encuentra en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y cuenta con una inclinación de 18 grados. ¡Diantre! Eso no lo sabía, mira. 18 grados, ¿así? Sí. Y hace como un leve espiral así. Y está... Wow. Nada, chicos. Vamos para la próxima. ¿Qué animal corre más rápido? ¿El coyote o el correcaminos? ¿Qué animal corre más rápido? ¿El coyote o el correcaminos? Correcaminos. Pipi. El correcaminos, Alex. El correcaminos. El correcaminos es más rápido que el coyote. Y el correcaminos alcanza hasta 60 kilómetros por hora. Mientras que el coyote solo alcanza 40 kilómetros por hora. ¿Por eso es que nunca lo alcanza? Nunca lo coge. Nunca, ¿verdad? Por eso la serie. ¿Eso es cierto o es falso? Él dice que el correcaminos corre más rápido que el coyote. Cierto. Cierto. Finicuazo. Es falso. ¡Ah! El coyote, en la vida real, el coyote es más rápido que el correcaminos. El coyote alcanza 69 kilómetros por hora. Mientras que el correcaminos solo 32. Nos engañaron toda la vida los muñequitos. Claro. Me acaban de formar un trauma en mi mente, de mi niñez. Exacto. Bienvenido a la realidad, Alex. Sin el cohete marca ACME, el coyote le gana. Nada, vamos con la otra. ¿Cuál es la longitud de los vasos sanguíneos? ¿Cuál es la longitud de los vasos sanguíneos? Mira, Alex, el corazón impulsa la sangre por el sistema circulatorio que forma una red de 100.000 kilómetros. Es decir, dos veces y media la vuelta al planeta Tierra. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. ¿Eso es cierto o falso, chicos? Eso es cierto. ¿Cierto? Finicuazo, yo dice que es cierto. Es cierto. Tiene 20, muy bien. Wow. Próxima pregunta, por 20 dólares más. ¿De qué se alimentan los bebés koalas? Finicuazo, instruyanos. ¿De qué se alimentan los bebés koalas? Mira, Alex, terminando el breve periodo de gestación, las crías nacen ciegas con un gramo de peso y dos centímetros de longitud. Luego, hasta los siete meses, permanecen dentro de la bolsa de su madre y solo beberán leche. En ese momento, comenzarán a comer una especie de pasta que no es otra cosa que heces fecales de su mamá, ablandadas, lo que le ayudará a procesar y acostumbrar su sistema digestivo para procesar las hojas, las hojas tóxicas de eucalipto. Ah, chicos, ¿eso es cierto o falso? Eso es cierto. Eso es cierto. Finicuazo, dice que es cierto. Es cierto. Tiene 20, va muy bien. Próxima. La cantidad de huesos en el cuerpo cambia. La cantidad de huesos en el cuerpo desde que nace cambian. Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el cuerpo humano se compone de 206 huesos en su totalidad. Desde siempre hasta siempre. Desde que naciste hasta... 206 huesos. Y ya. Hasta ahí. Chicos, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Es cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es falso. Es falso, sí. Nacemos con 300 huesos. Y algunos de ellos se van fusionando con otros hasta terminar a tener 206 huesos. Ajá, anda. Sí, eso es verdad. Vamos con la otra. Dice por aquí. ¿De dónde proviene la frase jaque mate? ¿De dónde proviene la frase jaque mate? Alex, checkmate o chamat. Ajá. El origen de la frase jaque mate proviene de la lengua persa. Persa. Y alude a que el rey se encuentra atrapado o no tiene escapatoria o está muerto. Jaque mate. ¿Cómo lo dicen? Checkmate y chamat. ¿Qué rey está atrapado o está muerto? O rey muerto. Ok. Esposita. Esposita. Jefe muerto. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ah! Es cierto. Sí, claro. Jefe muerto. Jeque muerto. Próxima pregunta. Traducciones. ¿Con qué propósito se inventó la sierra? ¿Con qué propósito se inventó la sierra, Finicuazo? Alex, esto es muy interesante. Sí, interesantísimo. ¿Quieres escucharla? Esta herramienta se inventó originalmente para cortar, no para cortar madera, sino para cortar hueso y cartílago. Cuyo objetivo era ayudar a los niños a nacer. Por entonces, cuando la cesárea no se podía hacer, o sea, la madre estaba en trabajo de parto, se realizaba de manera extendida una operación conocida como sinificiostomía. ¡Wow! No lo voy a decir otra vez. ¿Con una sierra? Consiste en cortar el cartílago de la sinfisis pública, dividiéndolo en dos, de esta manera se permite que la cadera abra más, permitiendo ampliar el canal de parto y que el niño salga y no se quede atascado. ¿No era mejor la célula cesárea o no se sabía todavía? Para ese tiempo ese proceso no existía y lo que hacían era que cortaban el cartílago. ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, ¿eso es cierto o falso? Con una especie de sierra. Falso. Es falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ay! Vamos por la otra. ¡Qué malo está esto! ¡Wow! ¿Qué sucede con el cerebro de las arañas pequeñas? ¿Qué sucede con el cerebro de las arañas pequeñas? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el cerebro de las arañas pequeñas es tan grande que literalmente, literalmente no les cabe en la cabeza. Su cerebro son a proporciones más grandes que las de otras especies de mayor tamaño, hasta el punto de que estos llegan a invadir el 80% de su cuerpo, incluyendo una cuarta parte de sus patas. Chicos, esta es la última pregunta. Si me la contestan correcta, yo le voy a cuadrar esto en 100 dólares. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Sí! Tienes 100 dólares, lo guardamos 100 dólares. ¡Felicidades! Gracias por haber estado con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Que se vuelva a parar. Lo próximo es Talent Show. Que se pare dos veces. Puerto Rico gana. Que se pare tres veces. ¡Ah! 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 Que se pare cuatro veces. ¡Ah! 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 ¡Ah